que es sumamente interesante su trabajo, lo recibimos a Jorge Pampa Montenegro, entrenador de los perros de la televisión. ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está el clima por allá? Nubladito, fresquito, pero bien, bastante agradable. ¿Por allá cómo andamos? Ah, acá está horrible, horrible, medio llovinando. No para de llover o no. Está muy feo, sí. Jorge, la verdad que es un placer enorme tenerte aquí con nosotros, te agradecemos muchísimo. De antemano esta entrevista, porque la verdad que es muy, muy curioso lo que vos haces, es ser entrenador de perros de actuación. De actuación, nos encanta. Bueno, ha sido el creador y entrenador de perros como Fatiga, de Casados con Hijos, Perros y Cónicos de la TV. Entrenador también de Betún, de los simuladores, de Mati, en Patito Feo. Quiero que nos cuentes cómo fue que arrancaste con esto, porque es sumamente curioso. Mirá, primero decirte que me encanta Mendoza. Bien, bien ahí. Cuando quieras, bienvenido. Sí, sí, sí. En mi otra vida anduve bastante por Mendoza, porque yo era geólogo. Dejé la carrera cuando me faltaban tres exámenes para recibirme, justamente porque encontré una perrita en la calle, que se llamaba Pampita, que me dio el apodo. Pero bueno, por Mendoza, en los viajes de estudio anduvimos muchísimo, siempre por la cordillera. ¿Y cómo de estudiar geología pasaste al mundo del entrenamiento de perros? Aparte muy específico, para ser actores. Claro, para ser actores. ¿Fue a raíz de Pampita, quizás? Mirá, no, no, nada que ver con Pampita, con la modelo. No, no, la perra, perra. No, no, porque vos sabés que... Porque en realidad, bueno, ella en lo suyo y yo en lo mío, pero hemos trabajado en la televisión. Entonces, muchas veces en las agendas de los productores, simplemente decía Pampita, no decía perros al lado, o no decía Ardorraín al lado, y me llamaban a mí porque querían hablar con la modelo, o la llamaban a ella porque necesitaban un perro. Entonces fue muy gracioso siempre. Gracias. Mirá, un poco mi vida, lo estoy contando ahora en un libro y lo tengo muy fresquito porque cuando uno empieza a escribir y a hacer la línea de tiempo y a recordar y a ver filmaciones que estaban guardadas por ahí, perdidas, en formatos que ya no existen y qué sé yo, uno empieza a recordar muchas cosas, ¿no? Uno al principio dice, bueno, fue casualidad que yo llegara o que yo terminara haciendo lo que finalmente terminé haciendo, ¿no? Pero cuando mirás hacia atrás te das cuenta de que casi como que no hay casualidades, ¿no? Como que estaba todo como perfectamente sincronizado para que ocurriera de esa manera. La realidad es que cuando yo encuentro a Pampita en la calle y la adopto, yo estaba en un momento personal muy para abajo, digamos, por así decirlo, ¿no? Y esta perrita Pampita me sacó de ese lugar, me devolvió la esperanza, me devolvió la alegría. Por eso digo que una de mis frases favoritas es pasar por la vida sin un perro es un error, pero lo podemos decir los que lo hemos vivenciado a eso, ¿no? Total. Pampita, esta perrita, realmente me interpeló, me hizo preguntarme si yo era feliz haciendo lo que estaba haciendo y estudiando lo que estaba estudiando. Finalmente me di cuenta de que no era una elección que había salido desde mi propio deseo, desde mi propio interior, que en realidad estaba muy relacionado con mandatos y con lo que los demás esperaban de mí. Y entonces cuando me di cuenta de eso fui libre para elegir y me di cuenta de que me encantaba y siempre me había encantado y me había fascinado. Estar con perros. Y a partir de ahí empecé a trabajar con perros, empecé paseando perros, como paseador de perros que era lo más a mano, ¿no? Iba pasando el tiempo, mi vida iba transcurriendo, entre medio empecé a formar una familia y parte de esa familia fue cruzar a Pampita con un novio. Los hijos, los cachorros de Pampita, fueron cinco perros, cinco cachorros, de los cuales me quedé con dos. Esos dos perros fueron Betún y Violeta, la que hacía de fatiga en casados con hijos. Claro, en ese momento yo era paseador de perros, o sea, no, o sea, sabía mucho de perros por estar todo el día con los perros, hacía un montón de años, pero no sabía, no entendía, no sabía cómo se entrenaba un perro, cómo se le enseñaba. Lo que pasó fue que estos dos eran tan, pero tan quilomberos y hacían tantos destrozos, Betún y Violeta, que ya medio la cosa con mi esposa se empezó a complicar y me dijo, mirá, está todo bien, pero los zapatos que rompen son los míos, las ropas que rompen son las mías. Claro, algo hay que hacer, hay que tomar cartas en el asunto. Algo hay que hacer, viste, como diciendo, mirá, yo te quiero mucho, pero... Pero te voy a los perros. Pero, claro, bueno. Y bueno, así dije, bueno, los tengo que entrenar. Y empecé a entrenarlos, entre medio de eso viajé, mi esposa es fanática de Disney, ¿no? Sí. Y bueno, me llevó medio a los tirones, porque yo soy medio de un pueblo chico, viste, a mí si sacarme, viste, meterme en un avión era toda una aventura, pero me metió. Y entre todas las cosas que fuimos a ver allá en Orlando, en Universal, en uno de los parques, había, creo que sigue estando, un show que se llamaba Animal Actors, on stage, ¿no? Sí. Que era como todo el trasfondo y lo que... Era un show en el que se mostraba cómo se entrenaba a los perros para filmar. Y los hacían filmar durante el show, un show en vivo, con animales. Con perros, con gatos, con... Bueno, yo cuando vi eso, me volví loco. O sea, ahí dije, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, no hay dudas de que quiero hacer esto. Y bueno, llegué y llegué enloquecido a agarrarlo a Betún como conejito de indias, viste, para... Para ver, claro, para iniciarte en esa área. Claro, y empecé a... alquilaba películas, iba a Blockbuster, que estaba en esa época, y alquilaba todas las películas de perros. Y las miraba y las miraba y quería, y con mis perros, que trataba de hacer las cosas para que salieran parecidas a... A la película. A las películas, ¿no? A las escenas de las películas. Claro, te fuiste formando con la práctica. Y bueno, ahí... sí, sí, y con la pasión, o sea, viste, cuando vos te metés en una cosa... Esto excede... esto, digamos, es como... es cuando uno se da cuenta de cómo hacer las cosas. O sea, de cómo las cosas que vos querés que te ocurran, en realidad, si no hay dudas de que las deseas con toda tu fuerza, con todo tu corazón, las oportunidades, no sé si te podría decir que mágicamente o como aparecen. O sea, cuando vos estás concentrado en eso y nada más, y lo soñás... Sin dudas. Y las cosas empiezan a aparecer, y así apareció una oportunidad. Yo tenía un mínimo contacto con un entrenador, que era un biólogo, ¿no? Que trabajaba, sobre todo, con animales exóticos en filmaciones, con insectos, con... ¡Ay, qué difícil! Con todos los bichos raros, claro, sí, sí. Claro, sí, pero hasta con elefantes, o sea, con todo, ¿no? Este... se llama Fabián Gabelli, ¿no? Y a él, la verdad que lo complicaba el tema de los perros. O sea, no lo complicaba trabajar con un elefante. Claro, no era su fuerte. Claro, pero... Viste a vos a complementar ese espacio. Pero los perros, viste, él decía que todos los directores y los productores tenían como demasiadas expectativas de lo que podía hacer un perro trabajando, ¿no? Claro, sí. Y que él, digamos, con eso no enganchaba. Entonces, yo en principio le llevaba algunos perros míos, de los perros que yo paseaba, ¿no? Para algunas cosas simples. Y después, como quien no quiere la cosa, me empezó como a recomendar directamente para esos trabajos. Y mi primer trabajo grande fue una película, un largometraje, que se llamaba... Se llama Bajo Bandera. Ajá. Era de Juan José Yucid, ¿no? Y el perrito tenía una participación en el guión muy importante. Y el perro que habían contratado, de otra empresa proveedora, digamos, de animales de acción, había sido... o sea, había fracasado. No funcionó. Ajá. Y perdieron todo un día de rodaje. Uf, claro. En ese momento, la verdad, es que venía así totalmente de manera amateur. No sabía lo que era entrenar un perro. O sea, todas las cosas que hacía, las hacía por el vínculo que tenía, por la conexión que tenía con los perros. Pero no sería enseñarles a hacer cosas delante de una cámara. Bueno, pero bueno, paradójicamente, hoy digo, veo esas imágenes del trabajo de esa perrita, que se llamaba Leila, que es una perrita también rescatada, que estaba enferma de parvovirus. Y yo la adopté, la salvé y por eso quedé con un vínculo muy, muy fuerte con ella. Veo esas imágenes y digo, bueno, la verdad que fue de los mejores trabajos que hice y no sabía nada en este momento. Y a veces uno se plantea, digamos, si es necesario saber tantos, ¿no? Totalmente. Para hacer las cosas. Y aparte uno capaz que va aprendiendo sobre la marcha y de la experiencia. Jorge, vos sabrás que los tiempos de la tele, digo, son sumamente acotados. Tenemos que ir cerrando la nota, pero me quiero quedar con esto que vos decís. De la pasión, de cuando uno trabaja por un sueño y es determinado, las cosas llegan solas. Y vos claramente sos el ejemplo de que arrancaste de a poquito, viendo, aprendiendo, y llegaste a estar con tu perrito. Hacer un referente, obvio. Hacer un referente y llegar a estar en importantes películas. Las veíamos ahí en las imágenes, junto a Vigo Mortensen, lo que fue Casados con Hijos, los simuladores. Así que felicitarte y un placer enorme charlar con vos, que tenés este trabajo tan loco, ¿no? Y que no, nadie hace. No, aparte dueño de uno de los perros más amados de la Argentina. Creo que es la perra violeta, más conocida como Fatiga. Fatiga. Qué lindo, qué lindo recuerdo debe ser. Qué hermosa. Jorge, te mandamos un gran saludo. Y vamos a estar expectantes a ese libro que está por sacar. Sí, también. Donde relata todas sus experiencias. Bueno, en ese libro, digamos, hay mucho material audiovisual inédito, porque va a tener, no va a tener fotos, va a tener códigos QR. Ah, qué bueno. Y tal, qué bueno. Vos cuando vas diciendo, claro, vos, no, 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 es impreso. Ah, pero vos vas escaneando. Pero es impreso, pero vos escaneás. Listo, para escanear y ver el video. Tremendo. Claro, y ves los videos, ves detrás de Seda, backstage, de los simuladores, de casados con hijos, de patitos feos. No hay que perdérselo, hay que comprarlo. Yo lo voy a comprar. Sí, total. Vanática de los perros. Vamos a los perros. Está muy bueno. Qué lindo, Jorge. Un placer. Un placer. Un placer por la nota.